En esta edición hemos hecho un cambio y es que en la sección de la entrevista de hoy nos traemos un indie, como de costumbre sino que está hoy con nosotros José Donaire, PR de Tesura Publisher Español, especializado en las ediciones físicas de los indies Buenas tardes, José Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Para quienes nos conozcan así de primeras, cuéntanos un poco más en profundidad Yo he dicho un par de datos, pero ¿qué es Tesura? ¿Qué sois? Vale, pues lo has dicho muy bien Somos un publisher de videojuegos indies y somos principalmente también distribuidores Lo que hacemos es tener juegos de alrededor de todo el mundo y traerlos aquí a España Llevarlos a vuestra tienda favorita de Game, Fnack, Amazon lo que sea Y ya los ponemos a vuestra disposición Juegos que no son tan conocidos que de cualquier otra forma no llegarían los traemos ¿Cuánto tiempo de vida tiene Tesura? Tesura es muy jovencita Tesura lleva un año y dos o tres meses Anteriormente nos llamábamos de otra forma era avance, pero decidimos evolucionar dar un cambio a adjudicarnos más procesos que es la parte del publishing y por eso decidimos cambiar el nombre porque íbamos a tener más funciones y un poco más con mira internacional Esa empresa anterior ¿Cuánto tiempo había estado en activo? Veintipico años Yo creo Mi jefe empezó y mira haciendo CDs de carretera disquets Esto que llevas a una gasolinera y te lo encontrabas en el típico puesto este de CD de camela a un euro cosas así Pues empezó haciendo justo eso con CDs con disquets y con cintas de casete O sea que mira si tenía tiempo ¿De dónde habéis evolucionado? Es decir, ahora sois publishers y distribuidores me lo has comentado ¿Qué hacíais antes? Pues viene todo de ahí viene todo del tema de la música de discos de música en un momento llegó también a entrar un poquito de videojuego como el tema de la música fue en decadencia empezamos a aceptar cosas de videojuegos solamente primero con la parte de distribución pues eso tenemos 5 o 6 o 10 o 20 partners que son publishers también en otros países que de otra forma no tendrían sus juegos en España y lo que hacemos es traer sus juegos a España era lo que hacíamos principalmente de hace un año y poco aquí lo que hacemos también son labores de publisher de publisher sobre todo de ediciones físicas pues si un estudio de desarrollo o otro publisher incluso quiere sacar su juego en físico y necesita una mano necesita no sabe cómo hacerlo lo quiere traer a España lo quiere mover por el resto del mundo ahí estaríamos nosotros ¿Quiénes conformáis el equipo de Tesura? porque si no me equivoco en la web que además la habéis estrenado hace nada la hemos comentado justo antes creo que aparecéis 4 roles pero entiendo que hay más por detrás 5 lo máximo que hay es 5 que es una persona de cuentas de pues eso gestión es contabilidad y todo eso pero vamos es lo que veis no hay más está Eduardo que es el CEO que es la persona que ha estado la que fundó Avance en su momento que es la anterior empresa sigue siendo CEO ahora en Tesura Games está mi compañera Ruth que lleva toda la parte de negocio a mi compañero José 1 ahora si queréis contamos la anécdota de José 1 José 2 que va bastante graciosa que se encarga de toda la parte de diseño pues diseño de las cajas diseño de mucha cartografía o cartelería que veis en redes sociales me ha hecho una mano también antes hemos tenido una idea muy loca de decir ¿por qué no podríamos hacer esto para el futuro? digamos que se encarga de plasmar lo que es Tesura en imágenes y luego estaría yo que soy la cara pública redes sociales PR y un poco de marketing digital también tema de relaciones con otros estudios y un poco eso ¿qué es PR? PR es relación con prensa influencias creadores de contenido la cara pública digamos lo que la gente suele ver si quiere contactar con Tesura oye has mencionado una anécdota no nos puedes dejar ahora con tres bueno yo llevo un par de añitos aquí en Tesura yo empecé cuando estaba terminando avance y nuestra oficina tiene dos plantas y los joses que nos llaman los joses porque somos dos estábamos abajo la planta de abajo trabajando mesa con mesa y Ruth y Eduardo el jefe y la compañera estaban arriba cada vez que pasaba algún marrón alguna cosa ¡Jose! claro imagínate se oía José de la planta de arriba a la planta de abajo pero nadie sabía que José era en plan y nos miramos él y yo que sea para ti que sea para ti que sea para ti un día de risa dijo uno y yo entendí y él entendió que era él porque había llegado primero y yo dos porque había llegado más tarde así que desde ese momento José uno y José dos así digamos lo que suele pasar ¿no? un poco en en estudios superiores y tal ¿no? en clase y demás que hay tres personas que hablan el mismo nombre me he llamado Donaire o no sé así que aquí estoy esperando que se jubile José uno para yo heredar el único papel de José ¿con qué estudios trabajáis? porque sí que es verdad que hay indies pero también he visto algo potente por ejemplo el ejemplo claro por ponerlo FNAF Security Breach sí, 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 sí esa es parte de distribución también tenemos hemos tenido Kena que yo creo que es de los más potentes con Emberlab esos son juegos que nos llegan de fuera para nosotros aquí distribuir en España pues hemos tenido Street of Rage hemos tenido Alex King hemos tenido licencias bastante bastante potentes The Binding of Isaac no sé si os sonará también Binding of Isaac el clásico de los roguelike sí, pues todos esos en España si tenéis una copia esos son trocitos de nuestro trabajo y de nuevo esos son partes de la distribución la parte de la publicación es distinta y aquí también tenemos estudios muy 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 tochos españoles pues seguro conocéis a Chivik Studio precisamente te iba a mencionar yo ahora claro con The Game Kitchen estamos haciendo ahora la elección física de su primer juego que es algo que tenemos mucha 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 ilusión luego Mango Protocol tenemos un montón incluso nuevos que no tienen y no son tan conocidos Elementalis que es un proyecto que nació en Kickstarter vamos a llevar a cabo su edición física porque nos gustó mucho 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 el proyecto digamos que no tenemos nivel nos tiene que gustar el proyecto y ya adelante aparte de Tesura ¿hay alguna otra empresa con la que también se suelen poner en contacto los estudios de fuera con la que vosotros tengáis algún tipo de colaboración algún tipo de no sé compañerismo por decirlo de alguna manera ¿de otras distribuidoras otras editoras dices? sí yo te diría sobre todo por ejemplo las grandes porque la verdad que no puedes hacer una edición física de Nintendo Switch si no tienes contacto con Nintendo igual con Play igual con Xbox ese sería un muy buen ejemplo si llevamos a cabo algún tipo de relación por ejemplo con Kena sí es verdad que hicimos una campaña de marketing de IPR gigante y ahí se estuvo también Playstation por medio o sea que sí se suelen dar esos toques de que estamos todos a una entiendo entonces que tenéis contacto con Microsoft Sony y Nintendo por lo menos sí pero no solo a nivel español sino ya te hablo de mundialmente claro tú tienes que contactar con Nintendo Global con Playstation Global y con Microsoft Global si quieres hacer una edición para su plataforma ¿cuál es el proyecto más ambicioso que os han encargado? pues es una pregunta no la había pensado yo creo que este año es verdad que el año pasado tuvimos ediciones físicas y lo más gordo fue Samer y Mara porque fue así como de lo más potente porque le queríamos dar un toque muy 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 especial y este año no sabría qué decirte de la parte de distribución sí sabría no te lo puedo decir porque igual me cuesta el puesto que de hecho justo nos lo han confirmado hace dos horas y estoy todavía saltando de alegría y te diría que nuestros propios juegos tenemos un line up tenemos un catálogo muy 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 chulo para este año y con el primero de The Game Kitchen a Yuppie Psycho de Baroque Decay también lo vamos a traer a la edición física a nivel europeo entero o sea hay cosas muy 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 gordas en camino oye ¿habéis pensado en hacer algún tipo de revista o algo para sacarlo? que ya sé que la página la tenéis nueva pero ¿habéis pensado en algún tipo de revista no sé estilo GTM Restart o algo para anunciar las cosas? me pillas con esto que es del año pasado pero esto lo iba a llevar totalmente en la anécdota esto lo íbamos a llevar al Indie Death Day que fue en octubre en noviembre si no me equivoco del año pasado ahí en Barcelona y lo íbamos a llevar rollo pues toma esto es tesura aquí tenéis con lo que viene ¿qué pasa? que os lo voy a enseñar la coleccionista de San Marín Mara que ya ha salido no estaba ni terminada ¿qué pasa también? que estos tres que ya están anunciados también espero sí a ver estos tres no estaban tampoco ni anunciados ni Tomb Raider ni Regnum ni White Knight el bombazo gordo de este panfleto que era que era Yuppie Psycho tampoco estaba anunciado ya había cosas muy muy gordas que yo no podía ir enseñando a la gente mira te enseñó cinco páginas pero la sexta no que hay spoilers gordo pero sí y de hecho con GTM hemos colaborado un montón también por llevar más impreso hicimos una portada a Crystales Mueve Nuestros Juegos el libro de San Marín Mara lo han hecho ellos el libro de arte que os lo voy a enseñar porque tengo aquí la edición justo mira este librito se ha encargado a el libro de arte efectivamente sí que es una miniatura del que hicieron ellos para el Kickstarter el que hizo Chivik para el Kickstarter y colaboramos con Díaz parecería buena idea tal ya no tenéis hecho sería como se diría miniaturizarlo hacerlo más pequeño miniaturizarlo encantados tal y aquí está parte de su curro o sea que ahí no nos ponemos barreras para nada y siempre que la cosa salga y salga así de bien con equipos tan guays y el curro tan fluido y tan buena calidad que el resultado final yo te diría así que la edición especial de Saberimar es una de las cosas más potentes que habéis tenido a nivel creación porque sí que es verdad que trae como muchas cosas ¿no? sí, sí, sí es bastante tocha la verdad siempre suelo quedarme con una de recuerdo y esta sobre todo queríamos darle un toquecito especial que es el diorama acrílico y la banda sonora también era muy muy especial porque para el estudio era muy importante esa banda sonora y queríamos transmitirlo también al usuario final y de forma de agradecerle al estudio siempre lo hacemos siempre nos gusta siempre nos involucramos mucho todo el equipo con todos los juegos ya que me comentabas eso que sois distribuidores y publishers al mismo tiempo cuéntame ¿cuál es el proceso de comercialización? bueno, primero de creación en físico obviamente de un producto y luego de comercializarlo vale, pues aquí igual me meto en terreno pantanoso digamos que primeramente vemos los juegos aceptamos los juegos edición física se decidirían plataformas ¿vale? por ejemplo Xbox tiene muchos 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 requisitos que a lo mejor a un estudio indie como nosotros bueno, estudio empresa indie de cuatro personas muy 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 pequeñitos nos crujería sacar un juego solamente en Xbox por las condiciones que pone Xbox no porque Tesura no quiere sacar juegos ¿algún ejemplo me puedes dar? te puedo no te puedo llegar a decir cifras pero si es verdad que te puedo decir que para que Microsoft es la que más barreras pone ¿vale? ni Nintendo ni Playstation Microsoft es la para la que es más complicado pero barreras en qué sentido barreras en los procesos ¿vale? como mucho 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 más procesos más dificultades más pasos burocracia sí y más complicado cinco correos cuatro cosas que están ya controladas y adelante es verdad que Playstation es la más fácil el segundo paso estaría Nintendo y la más complicada sería sería Microsoft se sigue produciendo en PC tenemos un proyecto que trae unas poquitas unidades que son en físico para PC rollo Lizard con la cajita de sus World Warcraft pero no hay código o sea en Tesura te puedes olvidar de códigos Tesura tiene siempre su CD o su juego o su cartucho o su Blu-ray lo que sea fíjate que lo echaba de menos cuando le eché un ojo a la web hace poco que sí que es verdad que la mayoría pues ya te ponen arriba de la plataforma hay algunos de Switch hay otros de Switch Playstation Switch Play con Xbox y que es verdad que he visto poquitos me había extrañado pero me faltaba eso las ediciones físicas yo entiendo que habitualmente vayan para consolas a fin de cuentas es donde mayormente te interesa el disco porque de otra manera te compras un juego por Steam te lo compras por Epic lo tienes en todas las plataformas y para adelante pero sí que es verdad que me faltaba también el tema de volver un poco a lo retro a lo antiguo con los discos pero al mismo tiempo con las ya habéis visto hablando de volver a lo antiguo una edición que hemos anunciado ya va a tener una coleccionista que está inspirada fuertemente inspirada en una consola de un juego de Nintendo 64 que es la de Reignum Fantasy of Dreams pues esas cosas nos flipan hacerlas porque sabemos que molan muchas veces hemos cogido feedback de la comunidad para crear las ediciones porque de verdad es muy 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 buena idea y hace ilusión y gusta y fíjate que no hay mucha gente tampoco que sea así yo entiendo que además es un trabajo muy importante porque los indies al ser estudios pequeños la simple idea de sacar un juego en físico está descartada completamente porque no hay capacidades para ello no hay dinero no hay publishers no hay nada entonces el hecho de que vosotros vengáis cojáis a los pequeños y digáis va os acogemos es algo verdaderamente muy noble es una inversión de la parte de vista de negocio de la parte de vista pasional porque es verdad que todos los que estamos en el equipo nos dedicamos a esto nos flipa y sabemos la labor de decir ostras por ejemplo Game Kitchen que tengas tú blasfemos en físico porque haya petado porque es un juegazo y tal pero eso de decir vamos a pillar tu primer juego que es como la base en la que se asienta todo el estudio un juego muy único todavía el padre de blasfemos y hacer la edición física nos mola desde la parte de vista de negocio es un desembolso o sea es digamos que es una apuesta claro es exactamente es una apuesta ¿qué hacemos? pues vamos a ver cómo funcionaría apostando también se puede ir a lo seguro y puedes ampliar la apuesta que es por lo que por ejemplo vamos a hacer con un juego que ya tenemos y te iba a soltar el nombre menos mal que no te lo he soltado no me lo puedes decir no lo puedo decir porque no está anunciado de hecho está recién 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 firmado pero anunciado está hemos apostado digamos que a una y vamos a subir la apuesta a cuatro pues cuando lo tengamos créeme créeme que lo anunciaré no te preocupes lo sabrás lo sabrás porque le queda poquito le queda muy poquito para anunciar justo ya que me comentabas el tema eso de la apuesta y el riesgo que supone ¿cuál es la situación actual de los publishers en general tanto de los grandes como de los pequeños en España? pues yo diría que en general estamos viendo una tendencia es verdad que al físico va cada vez a menos por depender de la plataforma también Xbox sí se nota se nota mucho salen juegos en físico para Xbox y se quedan en la estantería aunque luego tengas a la gente en redes sociales si me lo sacas para Xbox te pillo 100 unidades eso luego no es cierto claro la cosa está en el tema del Game Pass del Live Gold de toda la relevancia que le están dando a lo digital claro que no estamos en contra del Game Pass yo tengo Game Pass incluso pienso y pensamos que el Game Pass ayuda a luego comprar en físico tú juegas un juego que te flipa en Game Pass sabes que Game Pass va a caducar que te lo van a retirar lo quieres quedarte en físico porque te lo quieres terminar jugar a tu rollo lo que es la colección o cualquier cosa es incluso complementario en algunos sentidos de hecho muchas veces lo quieres como especial con su steel case con sus cositas ahí es donde entran las ediciones especiales claro muy buen ejemplo es Infernax que sale hoy justo está en Game Pass llevan Game Pass tres días la gente le está encantando y nos hemos visto que las tiendas están pidiendo más Infernax porque se están quedando sin ellos porque está gustando mucho más de lo que de lo que esperábamos o sea no es para nada un rival pero es verdad que no se compra tanto físico como antes pues ahora ya para ir terminando vamos a hacer la jugada del siglo describe Tesura en un minuto tu minuto de hora venga cuando queráis o empiezo ya dale dale ya vale pues Tesura somos publishers de ediciones en físico somos también distribuidores de videojuegos en físico en España y en el resto del mundo yo creo que somos muy 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 pasionales con todo lo que hacemos somos también muy profesionales llevamos mucho tiempo todos los miembros del equipo en la industria de los videojuegos tenemos un trato muy 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 cercano tanto con el jugador final como con nuestros partners el trato es diario con todos los equipos con los que trabajamos siempre tenemos un canal de comunicación directo y cualquier cosa a cualquier hora solemos solemos estar por ahí vale yo creo que de verdad eso nos nos hace un poco especiales nos diferencia del resto y también las ediciones los juegos con los que colaboramos deben tener esa misma filosofía tienen que ser igual de especiales y eso podría ser más o menos de lo que es Tesura no sé si he llegado si me he quedado ahí no si si está bien está bien está estupendo de hecho lo he grabado pues genial pues para a quienes les haya sorprendido esta variación en la sección de la entrevista existe una explicación mediante este repaso a la historia de Tesura su contenido participantes y demás anunciamos la colaboración entre Tesura y Gaming Room consiguiendo de esta manera ampliar nuestros horizontes y traer más contenido de la mano de un publisher como ya hemos dicho especializado precisamente en indies en físico a nivel internacional pero además dándole gran relevancia al producto nacional también gracias por estar hoy con nosotros José y bienvenidos a la familia de Oscar Digital un placer y aquí estamos para lo que necesitéis espero que podamos colaborar en un montón de cositas y siempre apoyando el formato físico y el desarrollo en España ¡sí! 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 ¡Gracias!